Chicos, la verdad que quiero contarles sobre una situación muy preocupante para diferentes vecinos de zonas rurales del departamento de San Carlos. ¿Por qué? Porque se ha detectado en las últimas horas lo que es una denuncia de parte de Patitas Callejeras, es una organización protectora de animales aquí en el Valle de Uco, que denuncia lo que es un envenenamiento masivo de diferentes perros y mascotas en diferentes zonas. Sí, la verdad que tremendo, muy triste la situación ver las imágenes de los pobres animalitos sufriendo lo que son convulsiones o diferentes síntomas ante el envenenamiento. Esta mañana estuvimos presentes por fuera de Comisaría 18 del departamento de San Carlos, donde junto a una vecina realizaban lo que era la correspondiente denuncia para tomar carta en el asunto. Pero antes de continuar contándoles los detalles, quiero invitarlos a escuchar a Nadia Piña, que es integrante de la Asociación Protectora de Animales. El primer animalito que encontramos fue el de María, y constatamos, gracias a una veterinaria que le mandó un videíto, preguntando si era una situación de convulsión, porque temblaban, tenían espasmos muy fuertes, o intoxicación. Ve el videíto y me informa de que sí, que era alarmante, que era un posible caso de intoxicación. Dejo el animalito con María y me dirijo a hacer la denuncia, o sea, llamar al 911 para alertar que en la zona habían tirado. No sabíamos qué aún, todavía no lo encontrábamos. Vuelvo hacia el lugar de los hechos y empiezo a encontrar cuatro animales más en la misma situación. Habían vomitado la misma comida que fue suministrado en pollo, así que todos habían comido lo mismo, todos envenenados con lo mismo. Me remito a decir qué químico se había usado para no mostrarlo, pero sí se constató todo, tenemos todas las pruebas de lo que se encontró. Leandro, ¿hay detenidos? ¿Cómo está la investigación? Porque hay que atraparlos, sea uno, dos, tres. Sí, que puedan avanzar rápido. Una barbaridad, las imágenes y lo que están haciendo. En cuanto a detenidos, la denuncia formal se ha realizado esta mañana. Hay una investigación para poder dar con los posibles autores, el autor o autora. No se sabe por qué esto justamente sucede en calle El Campo, se llama, ubicado en el sur del departamento, en el distrito de Pareditas. Y no es la primera vez que pasa, chicos, porque muy cerquita está también el paramillo, donde se ha registrado hace tiempo lo que fue la intoxicación y envenenamiento de 17 animales. Muy preocupante. Y como consecuencia, incluso la internación de un niño en el hospital Noti en su momento, que esto no había trascendido públicamente. Gravísimo. Entonces, a partir de estos datos, claro, que ya van agravando la situación, es donde ellos deciden hacerlo público y empezar a buscar soluciones. Así que estamos a la espera a ver cuáles serán las actuaciones que se lleven adelante por parte de la justicia, por parte de la policía, para intentar dar con los autores de este hecho tan criminal, porque no podemos sacarle realmente ese título o ese adjetivo. Es tremendo lo que sucedió. Por favor, y si alguien sabe algo, llame al 911, denúncialo en la comisaría más cercana, porque la verdad es que hay que dar con los responsables de esto, ¿no? Totalmente. Es lo que justamente ellos pedían también. Y bueno, además la responsabilidad de aquella persona que pueda estar llegando a realizar esto, que cese con esta actividad, porque puede costar, en principio, lo triste de la vida de los animalitos integrantes de la familia. A ver, no es poco, no es menos. Y además, lo que son los integrantes propios, un niño, un adulto mayor, alguien que quede realmente con alguna afectación grave por esta situación. Así que seguimos este tema muy de cerca. Te pedimos que no lo cerremos el tema acá, que continuamos con la investigación, hablando con el comisario, con los distintos destacamentos, a ver por dónde va la investigación. Y por supuesto, lo seguimos el lunes para darle a la gente de todo el Valle de Duco más detalles de estos inadaptados que están envenenando a animales, principalmente a los perros. Gracias, Leán. Hasta luego.